El Sindicato de Trabajadores de Protección Civil y Bomberos del Estado de Guerrero abrió en sus instalaciones centros de acopio de víveres para apoyar a familias de los bomberos que se encuentran laborando en los incendios de Acapulco y de algunas otras regiones del Estado, confirmó Ángel Martínez Reyes, secretario general. Estamos hoy iniciando pues a aperturar lo que es un centro de acopio para apoyar a los compañeros que están en combate de incendios forestales ya que ahorita si bien es cierto se le está dando mucha difusión a Acapulco, pero inicia apenas la temporada de incendios forestales que ya llevamos varios y que pues en toda la región le vamos a estar pues de ir a apoyar a nuestros compañeros hermanos combatientes, ¿no? Esta es una acción para fortalecer de alguna manera el trabajo de los diferentes equipos de bomberos y de protección civil que trabajan de manera constante para la contención de los incendios. Los víveres se harán llegar directamente a sus familiares. RTG Noticias, Felipe Zurita.